¿Por qué el gallo nos toca? ¿No toca el gallo? ¿Estábamos con el gallo? No, vamos con el gallo. Y los años son... 33, 45, 57, 69, 81, 93 y 2005 son gallos. Bueno, el tiempo de solsticio es necesario recogerse. Ya el derrumbe ocurrió en el gallo en su propio año. Fue un primer semestre muy difícil. ¿Por qué tanto, Pedro? Le tocó duro al gallo, quizás, ese carro de cosas tristes, nostálgicas, dolorosas. Pero a través de la meditación va a llegar a conclusiones muy sabias que este primer semestre aportó humildad, sabiduría. Hay un gran potencial en sus manos. Cuídese de apurar el proceso. Todo va a llegar a su tiempo y va a lograr conquistar el corazón de Kenama. Va a llegar a su meta en el trabajo. Pero no se apure. El gallo es muy ansioso y a veces por apurón echa perdona. Muy chico chiquitito. Perdón, perdón, que se está escuchando el micrófono allá de Hugo Yujuy. Ya. Quizás que Cochina estaba hablando... Por eso. No, no Yujuy, no, Nacho Bob. Por eso era urgente. Ah, Nacho Bob, te escuchó todo Chile. ¿Qué momento de derrumbe tuvo el gallo? Bueno, quizás cosas familiares, duelos, despedidas... O procesos emocionales de él también. Emocionales, eso. De la niñez. Pero que tienen que ver con duelos, con despedida, con cambios de casa, con cambios de país. ¿Y le cuesta sanarse al gallo ante una situación compleja o no? Es que el gallo lleva hace tiempo ya... ¿Hace cuánto tiempo? Yo pienso como hace unos dos años que ya está en un proceso familiar que culminó en este primer semestre. Y ahora ya empieza otra cosa. Empieza a despejarse el panorama y a prepararse a cosas mejores. Está en cambios grandes. ¡Qué buena! Sí, grandes cambios y favorables. Y este es su año. ¿Y eso que va a lograr conquistar el corazón de quien ama? Le ha costado. Le ha costado conquistarlo. Me ha costado, pero no va a lograr. El que la sigue, la consigue. ¡Qué bueno por el gallo! ¿Y cómo se conquista el gallo, Pedro? Me encantan los gallos. Con la plata. ¿Con la plata? ¿En serio? ¿A quién le gusta la seguridad? El materialista. Le gusta la seguridad económica, le gusta tener su buen colchoncito, le gusta tener asegurado su casa propia. Todo eso le gusta al gallo. Entonces, cuando alguien le da esa seguridad, el gallo está feliz. Mire, Coyotito es gallo, dice que calza perfectamente. Bueno, Julio César es gallo. Sí, sí. Y me gusta el billete. No, no, pero también lo ha pasado mal, porque con la separación ha estado malito, pobre Julio.